Muy buenas compañeros, bueno, hoy vamos a arreglar un poquito porque tenemos mucho chiquitín y empiezan los calores fuertes, yo ya tengo que regar dos veces al día para que os hagáis una idea sobre todo lo que está al sol, lo que está aquí debajo no, hoy hemos cambiado el ángulo de... aquí no tengo donde colgar la cortina negra, pero bueno, por el tema de iluminación ya sabéis que estoy teniendo problemillas estos días porque no puedo grabar a otra hora y justo detrás de la cámara pega un solaco increíble, ¿qué pasa? que pega el sol, pasa una nubecita, hago un movimiento, la cámara desenfoca a ese color o lo que sea y graba oscurísimo, 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 encima tengo una cámara de fotos vieja, una olympu vieja para hacer los vídeos, un trípode de Gino, en fin, que os voy a contar y bueno, pues digo, vamos a hacer esto en un pequeño vídeo para que vea la gente cómo mantengo yo los pequeñines en verano, para empezar os pongo a la sombra al sol sería lo mejor, pero tendría que tener el goteo puesto casi perenne o sea, y el goteo perenne tiene que ser que corra bastante agua porque si no, si es solo goteo, se calienta demasiado, cocemos las raíces si no es tan chiquitito, en fin, no es rentable, es lo mejor pero no es rentable, entonces ¿qué hacemos? pues cogemos una bandeja de estas negras esto me costó a mí un euro o dos, no me acuerdo os las enviaría, pero no puedo porque son muy grandes a lo mejor si no son más chicas, yo las puedo conseguir esto es plástico de este bueno de vivero negro, de este que dura una eternidad son típicos buenas que hacen las macetas, el mismo, es que es el mismo ¿y para qué sirve esto? bueno, sirve para muchas cosas, pero ¿para qué la usamos nosotros? la vamos a usar para conseguir que te suscribas a mi canal la vamos a usar para conseguir, digamos, mantener la humedad mucho aquí con nuestros plantones vamos a sacar los esquecitos de higuera que tengo aquí que estos, por cierto, están de raíces a tope a ver si los trasplantamos de citas pequeñajas estos son para vosotros mirad que maravilla, ya los enseñaré vamos a dejarlo ahí en el suelo y vamos a ver qué vamos a hacer aquí, es muy simple vamos a coger un saco de la grava finita vamos a coger la navajilla lo primero que hay que hacerle al saco es un boquetito aquí abajo, que por cierto no lo he hecho, se lo voy a hacer ahora le hacemos un boquetito o muchos boquetitos chicos y le metemos la manguera y lo lavamos lo mismo que hacemos antes de plantar lo hacemos aquí y lo lavamos ese polvillo tampoco lo queremos aquí y ahora vamos a ver por qué voy a hacerle lo del boquetito y a pegar un lavavillo y ahora nos vemos pues ya hemos echado nuestra grava volcana de aquí la hemos lavado a mí me gusta ahora pegarle otro lavavillo por encima pero esto no tiene drenaje entonces el agua va a gozar por arriba con un poquito del polvillo que quede aún así fijaros que aquí queda un charquito y está todo mojado y está todo mojado digamos esos charquitos o sea el agua no debe de pasar por encima de la grava ya iréis cogiendo el truquillo entonces la volcamos y veis que todavía sale marroncilla pues le pegamos otro lavado si queremos y escurrimos ese agua en exceso esto es la primera vez después ya no hay que hacerlo y os contaré el porqué si le queréis poner un drenaje un par de boquetitos chiquititos abajo para que drene le hacéis un boquetito chiquitito y drenará lo suficiente para que no se encharque esto así y lo justo para que no se deshidrate el sustrato que es lo que nos interesa aquí esto por ejemplo para irnos con las pareditas con los chiquitines no tener que estar tan tan eso tan encima y ahora que hacemos tenemos preparada nuestra bandeja digamos estéril pues cogemos nuestros chiquitines y los clavamos un poquito eso es una guerrita pues nuestra parra virgen que ya le ha faltado hoy agüita vamos a poner aquí lo mismo clavamos un poquitín siguiente ponemos los pequeñajos más al ebro también estos pequeñines cada uno tiene su vídeo y los iréis bien este me lo tiró el viento le rompió la maceta se le ha pegado con cinta adhesiva y pues así os va a quedar como cuere un poquito en cascada pues a los filitos este igual estos son podocarpos un filito lo vamos a poner aquí mismo este es otro este es otro podocarpos como veis en una misma maceta pues me caben un montón además no tengo que tenerlos en el invernadero que no es bueno ya hablaremos de los invernaderos pero mucho tiempo no son buenos este es un arce que mirad que nebari tiene que macetita más chica más molona pues aquí también y no sé si me queda alguno por aquí suelto así chiquiturro pero bueno ya los iré poniendo bueno me queda este otro arce y alguno más ahí todos los chiquitines a la maceta de de esto lo bueno que hace cuál es la función de esto esta grava tiene bastante humedad para suministrar humedad a esto cuando se seca la capa de arriba sigue manteniendo mucha humedad abajo pero no tiene materia orgánica entonces nunca se va a pudrir ahí el agua no sé que esté mucho tiempo encharcada intentaremos evitar eso si vemos que nos ocurre pues un boquetito como he dicho y que drene esa parte y solo mantenemos lo que es la humedad de la grava que al ser tan finita pues mantiene mucha humedad al ser este nuestro árbol cuando le falta humedad aquí va a echar esas raicillas blancas chupar agua abajo entonces cuando levantemos esto pues tendrá un manojo de raicillas chicas blancas brutal ese manojo de raicillas chicas blancas podremos cortarlo o no depende de la variedad del árbol por ejemplo si se lo hacemos a un romerito nos lo cargamos porque ahí tendrá la mayor parte de las raíces activas si se lo hacemos a la higuerita pues la frenamos un poquito pero no nos la cargamos que se lo hacemos al podocal pues lo mismo tampoco nos lo cargamos depende de la variedad tampoco depende del cepellón si tiene demasiadas raíces en comparación a esta macetita no podemos cortar si tiene tantas fuera tenemos que intentar evitar que llegue ese caso también entonces cada dos por tres yo muchas veces lo levanto y le pinzo esas raicillas y veo que no hacen falta si veo que voy a descuidar más ese riego pues se las dejo que se me van de las manos intento mantenerlo pero sin cargarme las raicitas así que nada solo quería mostraros hoy esto y los pequeñajos que cada uno pues veréis sus vídeos como mirad el tamaño de las macetitas es que es es mínimo entonces pues esto es todo el día encima las grandes las riego ya dos veces al día y me ganaron a los chicos ahora ahí pues podré regarlo como las grandes más o menos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!